Tras la importante alza de contagios que San Antonio experimentó esta semana, el Ministerio de Salud tomó la drástica decisión de retroceder a la comuna. Una crónica de muerte anunciada para los vecinos, puesto que ya todos lo veían venir. La gobernadora Gabriela Alcalde se pronunció al respecto, entregando información importante sobre este retroceso que significará más restricciones a la hora de salir a la calle. Es así que hizo el llamado a la comunidad a tomar conciencia y cuidarse para salir de la fase 1 lo más pronto posible. Así profundizó la gobernadora provincial, Gabriela Alcalde. Un llamado de atención a todos quienes recibimos en la comuna de San Antonio a ser muy conscientes, muy respetuosos de, ya sabemos, esta ya no es la primera cuarentena que tenemos, hemos tenido los fines de semana, el año pasado durante el invierno también estuvimos seis semanas en cuarentena, la verdad que las reglas no cambian mucho. El objetivo principal de esto es bajar la movilidad al máximo. Es así que cada vez que se requiera salir, deberá ser con el permiso correspondiente. Además, lo importante es que se salga cuando sea estrictamente necesario, ya que la idea de una cuarentena total es limitar las salidas a la calle. Así se refirió sobre los permisos Gabriela Alcalde. Tenemos dos permisos para ser utilizados de lunes a domingo, todos los permisos cuyo objetivo central, el espíritu del permiso en el fondo, es el abastecimiento básico. Entonces entendemos que es para ser usado en supermercados, en farmacia, en el caso de necesitar ir al doctor, cosas muy puntuales que sean de extrema necesidad. Puesto que nuestro país se encuentra en el proceso de vacunación en contra del COVID-19, quienes deban inocularse según calendario, tendrán todas las facilidades para poder hacerlo, ya que solamente se requerirá el carnet de identidad para salir. Esto para continuar un proceso de vacunación importante que se ha dado en la comuna. Esto dijo la gobernadora provincial al respecto. Se están dando todas las facilidades para que la gente que le corresponde vacunarse según el calendario del Ministerio de Salud lo haga. Basta con que lleve su carnet de identidad y con eso es suficiente. No necesita sacar un permiso especial. Como estamos por edad, en el fondo tiene que coincidir con la edad de la vacuna y decir que vaya sea al Cefam o a nuestro centro de vacunación aquí, el Colegio Fiscal. Por otro lado, quienes se encuentren acomplejados por el trabajo y no podrán obtener ganancias en esta cuarentena, la gobernadora habló del ingreso familiar de emergencia IFE, que se entregaría a las familias más vulnerables. Ahora, si no se puede esperar hasta fin de mes, se recomienda ir a la municipalidad o algún asistente social para ver cómo se puede ayudar al respecto. Cabe recordar que la anterior cuarentena total se dio desde el 8 de junio hasta el 28 de julio, por lo que se recomienda cuidarse, salir cuando sea necesario y vacunarse cuando le toque según el calendario. De esta manera, se podrá salir lo más pronto posible de la fase 1 del plan Paso a Paso.